Hola, yo soy Carmen, soy arquitecto, vine a tomar el curso con los chicos, con Jordi y con Hugo. Te voy a decir que la verdad ha superado mis expectativas, tienen un dominio del tema súper bueno, conocen la verdad desde los tipos de plantas hasta temas como iluminación que para mí no me parece conocer, lo recomiendo muchísimo, la verdad. Gracias.